Los trompistas también invadieron la oficina de Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes. Voltearon las mesas, sacaron fotos de las paredes. En la llamada cripta del sótano del Capitolio, cientos de partidarios del presidente gritaron ¡USA! ¡USA! Creando un rugido en el edificio. Las ventanas rotas dejaron cristales esparcidos en el suelo. En una carta, Nancy Pelosi describió el ataque al Capitolio como un vergonzoso asalto a la democracia de los Estados Unidos. Acusó que fue incitado desde el máximo nivel del gobierno, o sea, desde el presidente. Aseguró que esta misma noche continuaría el proceso de ratificación de los resultados electorales y explicaba que la decisión se había tomado luego de consultas con el Pentágono, con el Departamento de Justicia y con el propio vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que debió de haber estado viviendo un momento tremendo. ¿Por qué? Porque lo que estaba ya a partir de ese momento es dándole la espalda al hombre que fue su presidente. Él siendo el vicepresidente, dijo, pues hasta aquí llegué, hermano, y se acabó. Y no puedo seguir adelante apoyando algo que no es posible seguir apoyando. Líderes cívicos y empresariales, así como legisladores, demandaron la destitución del presidente Donald Trump. Porque ayer analizábamos en las redes, bueno, ¿qué es lo que queda? Bueno, faltan 13 días para que termine este gobierno. Y la pregunta es, ¿y lo acabará el presidente Trump? ¿Lo acabará? O sea, ¿podría venir un momento en que se le desconocieran estas próximas horas? Que llegaran las principales instituciones de los Estados Unidos a decirle al presidente, Mr. President, we don't back you up anymore. O sea, ya no te apoyamos. Algunos sugirieron que el vicepresidente Pence invocara a la 25 enmienda de la Constitución que proporciona procedimientos que pueden usarse para reemplazar a un presidente en funciones, ya que no es capaz de cumplir con sus deberes. Tal es el caso de Jay Timmons, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes, quien señaló que Trump incitó a la violencia en un intento por retener el poder y cualquier líder electo que lo defienda está violando su juramento a la Constitución y rechazando a la democracia y cambiándola por anarquía. En un editorial de Washington Post, llama a la remoción del mandatario al considerar que cada segundo que pase en el cargo, él representa una amenaza para los Estados Unidos y para la seguridad del país. Ilan Omar, legisladora demócrata por Minnesota, Sota consideró que Trump debería ser acusado por la Cámara de Representantes y destituido por el Senado. Explicó que no debe de permanecer en el cargo para preservar la seguridad y la República. Amagó con iniciar un nuevo juicio político en contra del presidente, otro impeachment, a 13 días de que acabe su cuatrienio. A inicios del 2020, Trump fue sometido a juicio político, como ustedes saben, por presuntamente haber abusado de su poder y de retener ayuda económica a Ucrania para forzar una investigación en contra de Biden, bueno, del hijo de Biden, quien figuraba como candidato demócrata, y estamos hablando de Hunter, que tendría que haber sido investigado a presión del presidente de los Estados Unidos sobre el presidente de Ucrania, y que después, bueno, ya saben ustedes que la libró. ¡Gracias!